hola hola mis tejedoras hoy es el vídeo un poquito cortitos quería enseñar algunas lanas y pues vamos a empezar a ver mirad este es muy muy grande este se llama yarn art flowers merino y yo no sé si imagino que américa latina sí que tiene esta marca de lanas mirad el diámetro casi 16 centímetros de este ovillo es así que se veis con dos manos súper súper voluminoso pues este lana es de turquía y contiene a ver dónde está 25% es de lana y 75% de acrílico este hace que el tacto está muy muy suave y el peso es 225 gramos y 590 metros es ideal se puede tejer alguna chale incluso si te has visto en mi canal un chal que se llama chal irina pues este bobina este ovillo es también puedes tejer perfectamente es casi el mismo grosor no quiero sacar mucho vamos a sacar así un pupilín para que veis el grosor el grosor son más unos tres milímetros de esta hebra que tiene y pues si ideal te puedes tejer bueno tanto y chal como algún jersey para algún jersey te necesitas 500 gramos es decir solamente dos ovillos como pesa 225 400 500 pues dos ovillos y un poquito más pues ya te diré incluso con dos puedes apañarte y hacer un degradado bonito como va de amarillo así al gris pues se verá muy muy bonito no voy a tejer de este lado como estos ovillos ya están reservados bueno de momento de momento están reservados para la venta por eso no voy a tejer nada si no haría quizás algún chal y os enseñaría pues de verdad están bastante chulos y está aconsejada por agujas 4,5 milímetros y pues el ganchillo 5 milímetros pues si se puede tejer tanto con agujas número 4 con 4 y medio incluso 5 depende del punto si te gusta más calado no más calado veis se puede lavar en lavadora a 30 grados y planchar así en superficie bueno secar en superficie plana plancha muy templada pero bueno si lavar muy bien a mano esto la prenda que estás que vas a hacer no te hace falta pues nada y este es un ovillo vamos al siguiente ovillo que es también es lana turca que se llama nara angora lux color este sí que estoy pensando hacer un chal más adelante y por supuesto enseñar esto ya la hebra es más finita normalmente de estos ovillos degradados la lana hebra se saca así del centro puedes poder si alguna no lo sabe y pues es lana super finita veis 2 milímetros y ahora vamos a ver mejor a ella contiene el 5% de más mojar 15 por cierto de lana y 8 por 80 por ciento de acrílico gracias a toda esta mezcla veis así un poquito pelucita incluso en ella hace que también el tacto está bastante bien no pica nada es bastante suave y veis aquí incluso hay un ejemplo de chal a ganchillo no sé si son de estos ovillos o de esto no parece pero bueno está por aquí que agujas usar 13 medio 4 pues para chales y está bien porque si quieres hacer algo colado es lo mejor y para el ganchillo 2,5 pues yo incluso 2 y 3 incluso podría utilizar y aquí veis está incluso puesta un ovillo un chal y tiene 150 gramos si ves comparando con este es más chiquitita pero este 150 gramos contiene 810 metros es larguísima así que es incluso hacer alguna prenda pues con un ovillo pico depende para el niño que se valdrá un ovillo así que chicas si veis y os parece un poquito cara pues no pensáis en esto en precio veis también el metraje que lleva y así hacéis proporción del precio yo imagino que también se vende a américa latina puede ser en europa aquí bueno estos ovillos no se vende yo compro en nuestros países y me traen de ahí y aquí está un poquito en ruso y poco más de este lana como veis la hebra es así pues voy a sacar de aquí como ya ha salido un poquito y llevo un poquito como se enseñó un pelín de pelucita y colores bueno a ver yo elegí este color me parece bonito degradado este bonito pero hay gama de colores y multitudes de colores yo creo que a gusto de cada uno si metéis en internet pues este nombre en google naco angora lux color y ya veréis toda la gama de colores que hay a me gusta así un poquito más suaves pero también bueno se vaya a lavar a 30 en grados claro es la lana que contiene a ver aquí moja eres un poco más acrílico queda también este pelucita pero mejor yo aconsejo no lavar en lavadores después de estas ganas más que nada por acrílico porque se convierte en una cosa un poquito asquerosa y pues es poco más que comentar de estos ovillos si habéis tejido habéis probado alguna vez puedes dejar comentarios para las chicas quien todavía no conoce esta marca que bueno servirá para alguien por supuesto y si ponéis algún link de vuestro trabajo también bueno lo aceptaré porque todos los enlaces que se comparten pues previamente pasan por mí no se puede publicar nada así por así y pues chicas os deseo felices creaciones y pues habéis aprendido habéis visto otras lanas que hay en el mundo y nos vemos en mis siguientes vídeos